Muchas gracias. Con permiso de la presidencia. Maestra Leticia Ramírez, usted asume el cargo de la Secretaría de Educación Pública en un momento de crisis educativa. Millones de familias están preocupadas por la educación de sus hijos. Las carencias en el aprendizaje y el abandono escolar, este último como un efecto colateral de la crisis de salud y económica que existen en nuestro país a causa de la pandemia. La decepción escolar sin precedente en todos los niveles educativos no es una herencia del pasado, no es una circunstancia que se dio durante este sexenio, por lo que le corresponde al Ejecutivo Federal en turno resolverla al ser lo prioritario por afectar de manera directa e inmediata a millones de alumnos. El Movimiento Ciudadano nos preguntamos, ¿por qué? Si el programa Becas para el Bienestar Benito Juárez es tan efectivo, entonces, ¿por qué han abandonado millones de educandos los estudios para el ciclo escolar 2022-2023? De igual manera, le pregunto, ¿en dónde se han implementado y cuál es la estrategia del sistema de alerta temprana y orientación a directivos escolares para prevenir el abandono escolar, para regresar al medio millón de educandos que no continuaron sus estudios en este ciclo escolar? Espero que la respuesta no sea que los maestros son los encargados de ir a buscar a sus hogares, a sus alumnos. Y si fuera así, entonces, le vamos a decir que los maestros son los que tienen que estar siempre al frente de su grupo. Como colega, le pido también nos informe de manera transparente cómo será la instalación del nuevo modelo educativo. Hoy la autoridad judicial tiene suspensiones definitivas contra él, en específico para las pruebas piloto que planeaba realizar la secretaría, por no garantizar la capacitación de los docentes, así como la consulta a los padres de familia sin la debida emisión y publicación de los planes de estudio, sin omitir que esta prueba colocaría a los educandos y que fueran parte de ella. Era un estado de desventaja en relación con el resto del país, por lo cual iban a ser discriminados y por ello atentar contra el derecho a la educación de calidad. Y por lo tanto, surge la siguiente pregunta. Tomando en cuenta que en el país existen más de un millón doscientos cincuenta y cinco mil docentes en educación inicial, ¿cuál es el tiempo aproximado que se llevará a capacitar a estos para que conozcan, ejecuten y dominen el nuevo modelo educativo que propone esta administración? Así como cuándo se publicará el marco curricular y plan de estudios correspondientes, cuándo se impartirá y en la totalidad de los centros escolares del país. Soy orgullosamente jalisciense y queremos trabajar en conjunto por el bien de los docentes y de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. Es por eso que hemos emprendido una mecánica sin precedentes en mi estado, donde se está realizando la asignación de plazas totalmente a distancia con el sistema para la carrera docente. Tenemos más de dieciocho mil asignaciones de plazas en línea, cinco mil trescientos cincuenta y cinco ingresos al sistema y mil trescientos sesenta obtuvieron incentivos sin cambiar de función. Nuestro plan es avanzar y sumar. Por eso exigimos que la UCCAM redoble esfuerzos y pueda consolidar sus mecanismos de asignación de plazas y agilizar los procesos. Somos un engrane, por eso queremos ser contundentes en este espacio y decirle que hoy la entidad a la que represento y a pesar de que con los esfuerzos realizados tenemos un déficit importante de plazas, más de cuarenta mil para la educación inicial, esto a raíz del fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo. Los recursos asignados no son suficientes, la densidad demográfica en el estado está creciendo y estamos buscando tener una educación incluyente. Por tal motivo se ha emprendido la creación de centros escolares en toda la entidad. Por eso le formulo ya mi última pregunta. ¿Se compromete a ser una aliada en el próximo presupuesto de egresos para aumentar al fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo en las treinta y una entidades educativas? Finalmente, las decisiones que usted tome como secretaria de Educación Pública darán forma al destino de millones de educandos y construirán a su vez su propio legado al frente de esta fundamental dependencia. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para dar respuesta otorgamos el uso de la voz a la secretaria Leticia Ramírez Amaya hasta por cinco minutos. Diputada Leticia Chávez, gracias. Tuvimos la oportunidad de platicar recientemente y lo que pudimos sentir es que hay posibilidades de avanzar. Tenemos que trabajar de manera conjunta. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero habrá cosas en las que sí y ahí podremos trabajar. De los datos, empezaré por la parte que tiene que ver sobre los maestros de educación básica. Van a conocer el plan de estudios y cómo se va a trabajar con ellos. Aquí quisiera plantear de manera muy puntual que nosotros no planteamos una capacitación, planteamos una formación continua del docente que debe incluir el conocimiento del plan de estudios y de todas las metodologías didácticas y las herramientas que se requieran. Entonces, la forma como estamos trabajando es, se publicó el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria y estamos utilizando todos los espacios de los consejos técnicos escolares para discutir sobre ese plan. Hemos determinado que esos espacios de consejos técnicos, como debería ser desde hace mucho, lo que se necesita es una información de la Autoridad Educativa Federal, otra información de la Autoridad Educativa Estatal y el demás espacio para que los propios compañeros definan cómo vamos a trabajar en cada uno de los contextos escolares. Así es como estamos impulsando la realización de estos consejos técnicos escolares. Y les puedo decir que ha sido una respuesta maravillosa la que hemos tenido con los maestros de educación básica en los dos que se han llevado a cabo, el del 28 de octubre y el del 25 de noviembre. Agradecen que se recupere la posibilidad de entender lo que ellos están haciendo, de escuchar su propia práctica, escuchar lo que ellos están haciendo y cómo lo vamos a trabajar. Se han realizado conferencias para que pueda tenerse el conocimiento del plan. Durante todo este año escolar se estará trabajando con eso. En la semana de formación docente, que tendremos la primera semana de enero, se profundizará sobre eso. Aquí quisiéramos poner como muy claro que una de las propuestas fundamentales del nuevo plan de estudios tiene que ver en la forma en cómo se están manteniendo o manejando el conocimiento. Y uno de los principales elementos es la propuesta de trabajar conforme a proyectos que integren el conocimiento. Y esta intervención de proyectos tiene que ver a cómo queremos hacer que el conocimiento no llegue fragmentado, sino que haya una contextualización de ese conocimiento en relación con la comunidad en la que se está viviendo. A ver, comento. Platicábamos con los maestros y decimos, vamos a hacerlo de una manera práctica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Maestra de segundo grado está con sus alumnos, define un proyecto integrador. El proyecto integrador es la visita a la comunidad o a la misma escuela, si es que no se puede salir. Y ahí ella tiene que establecer plática con los alumnos, definición de a dónde vamos a ir, cuántos vamos a ir, a qué horas vamos a ir, qué comida vamos a llevar, cómo nos vamos a dividir, cuando salimos, cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a proteger, qué vamos a ver, cómo vamos a ver las figuras geométricas, cómo vamos a ver la forma de las plantas, cuántas ventanas vimos, cuántas casas, cómo cruzamos la calle, la zona, la cuestión de si ahí vemos el plano cartesiano, vemos las operaciones básicas de adición, de sustracción en conceptos matemáticos, cómo vamos a informarlo. Lo vamos platicando todos, vamos armando nuestro proyecto. Después podemos platicar en el salón de clases cómo se hizo y a partir de entender cómo está la comunidad, cómo vamos a trabajar, podemos nosotros ir dando el conocimiento y se va informando. Pero siempre en relación con la comunidad, siempre qué es lo que nos va a servir, para qué lo estamos trabajando. Es un contenido contextualizado, incorporado con todos los conocimientos, sabiendo cuáles son los principales conocimientos que debemos de trabajar con nuestros alumnos. De esa manera estamos planteando los proyectos integradores. A la hora que nosotros en la siguiente semana de formación docente vamos a compartir con los compañeros diferentes experiencias de cómo se está trabajando. Y ahí vamos conociendo el plan de estudios de cómo lo estamos incorporando. Ustedes lo saben y lo sabemos muchos los maestros, hay miles de maestros que ya trabajan de esta manera. De lo que se trata es que todos trabajemos de la misma manera cumpliendo el perfil de egreso del alumno que termine la educación básica. De esa manera estamos planteando la formación, el conocimiento, la inclusión del plan de estudios. Lo van a trabajar durante todo el ciclo escolar con toda la información que tienen. Tenemos un micrositio de la Secretaría de Educación Pública para que quien se quiera hacer llegar información la pueda tener. Pero hay cosas que hacemos dentro del horario de trabajo y hay cosas que pueden hacerse fuera del horario de trabajo. De esta manera estamos trabajando eso. Tendríamos muchas… las otras cosas te las contesto después de manera personal, pero es así como estamos impulsando el conocimiento del plan de estudio en todos los docentes. Insisto, lo estamos haciendo en coordinación con las autoridades educativas estatales. Estuvimos platicando con el secretario de Educación de Jalisco, está de acuerdo con nosotros cómo lo estamos elaborando. Lo estamos en las reuniones de autoridades educativas estatales. Tendremos una próximamente para seguir viendo qué más hacer, cómo lo vamos a hacer de manera colectiva, reconociendo en qué situación está cada uno de los estados, porque ya… Bueno, en qué situación está cada uno de los estados. Gracias. Gracias, secretaria. Para réplica, cedemos el uso de la palabra a la diputada María Leticia Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos. Muchas gracias. Secretaria, nos dices que a través de los consejos técnicos todos los docentes estarán trabajando y aprendiendo el nuevo modelo educativo. Apenas llevamos dos. Entonces, quiere decir que no nos va a alcanzar todo el ciclo escolar para aprender el nuevo modelo. Vamos poco a poco. Te lo platico porque a mí me invitan mucho a trabajar o a participar en algunos consejos, aunque ya no soy docente activa en estos momentos, pero sigo con mi amor, mi pasión a la docencia, sigue intacta y los apoyo. Siempre que puedo estoy en las escuelas de Jalisco recorriéndolas y me voy a integrar a algunos consejos técnicos. Entonces, ahí sería muy bueno darles a conocer lo que hoy tú nos estás informando y que ellos tengan el conocimiento de que a través de este proceso, de este ejercicio, van ellos a aprender el nuevo modelo educativo. Y las demás respuestas, bueno, de todas las preguntas que te hice, me las haces de manera personal y eso me encantaría porque tengo un gran deudo con todos los docentes de Jalisco para poderles llevar la información, ya que todo esto fue a través de un trabajo colectivo con ellos para poder ser yo y su portavoz. La educación en México debe de poner la calidad para liberar a las personas. Necesitamos por ello medidas concretas y eficaces. Es momento de cumplir con cabalidad a nuestro país. Servir a los ciudadanos es más que una promesa, ya que asumir la responsabilidad de cambiar sus vidas para bien es un compromiso profundo y personal, ya sea corto o a largo plazo, el periodo durante el cual se ocupe el cargo público. El deseo de abrazar el progreso en todos los ámbitos es lo que hace grande a una nación. Por ello es que en sus manos está en gran medida la evolución de la educación en nuestro país. Seguiremos poniendo el dedo en el renglón para llamar la atención en programas claves en esta administración y vuelvo a mencionarle, la escuela es nuestra, ya que el manual aún no termina con todas sus modificaciones y si es necesario que se concreten y no podemos andar ahorita con pruebas y error, sino ya tenemos que hacer algo concreto y por lo cual estaré muy atenta a tu respuesta, secretaria, por favor. Las cosas se pueden hacer bien, no se despilfarren los recursos al amparo de la opacidad y la corrupción. Tienen el medio perfecto para transparentar las acciones de gobierno. Si quieren hacerlo con el apoyo de las personas y que el recurso se utilice de manera correcta, estipulen controles claros y una adecuada supervisión, ya que están fomentando el mismo juego que las anteriores administraciones federales y háganlo por los educandos, por el bien de la educación. La calidad de todos nuestros niños y sus aprendizajes depende de todos los protagonistas, que son los docentes de nuestro país y son los padres de familia. Solamente así podemos tener una educación tripartita y de calidad. Todos deben de tener sus herramientas bien claras. Los docentes, ¿cuál es su posición en este momento? ¿Por qué las reglas están cambiando? Y los padres de familia, poderlos integrar con una capacitación adecuada. Solamente así podemos terminar el rezago con el cual venimos arrastrando desde mucho tiempo antes. El sector educativo de nuestro país está en crisis y en lugar de resolver las causas de esta dificultad, se busca implementar un nuevo plan de estudios, experimentar para la educación básica, cuando en lugar de ir a la raíz del problema sería lo más correcto. Es momento de una educación con rumbo, por lo que apostamos por una reconstrucción de nuestro país y donde existen varias visiones, por lo que querer gobernar en una sola es un error. La lealtad a la unidad y al compromiso es nuestra patria. Es momento de trabajar de manera armónica. El grado de construir un solo México. Reiteramos que el Movimiento Ciudadano esperamos que usted, al igual que nosotros, colocar en esta ocasión a los alumnos al centro para que sus necesidades puedan trabajarse al frente. También estamos conscientes en mi bancada de que el enorme reto que está enfrentando y de ahora en adelante usted es la responsable del manejo de la educación en nuestro país y esperamos que esta vez la profesora que lleva en su interior se sobreponga a la funcionaria pública. Muchas gracias y quedo atenta a sus respuestas porque tenemos una visita pendiente en Jalisco. Le mando saludar al gobernador y sobre todo al secretario de Educación que están muy atentos de la emisión del día de hoy. Muchas gracias, secretaria, por su atención. Gracias, diputada.